Muy buenos días, tengan todos los presidentes que nos acompañan en esta décima sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Gestión Metropolitana que se lleva a cabo en este salón Guillermo Ramos Ruiz. A continuación solicito a la diputada Norma Valenzuela Álvarez en su calidad de secretaria de esta comisión proceda a tomar listas de asistencia a los diputados integrantes de esta comisión. Como lo indica diputado presidente, diputado Daniel Pizano Ramos. Héctor. Yo siempre cambiando nombres. Diputado Daniel Robles de León. Diputado José Hernán Cortés Benúmen. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Y quien en este momento hace uso de la voz, presente. Por lo que nos encontramos cuatro diputados presentes de un total de cinco diputados integrantes de la comisión. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada. Hago mención que el diputado Hernán Cortés presentó justificante inasistencia, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba la justificación. Aprobado. De conformidad con lo establecido en el artículo noventa nueve de nuestra ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco, se declara que existe coro legal para dar inicio a la procedente asociación. Pasando al segundo punto previsto de esta sesión, le solicito a la diputada secretaria de lectura a la orden del día propuesto para la sesión. Como lo indica diputado presidente, punto número uno, lista de asistencia y en su caso, declaración de corum. Punto número dos, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta anterior. Punto número cuatro, comunicaciones turnadas por el pleno. Punto número cinco, asuntos generales. Punto número seis, clasura. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. En votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse el orden del día propuesto. Aprobado. Continuando con el tercer punto del orden del día, se solicita la dispensa de la lectura del acta anterior que corresponde al acta de la novena sesión ordinaria de esta comisión de gestión metropolitana. Toda vez que fue debidamente publicada en tiempo y forma en la gaceta legislativa, se pregunta si hubiese alguna observación a la misma. Dado que no hay observaciones, esta presidencia solicita si es de aprobarse el punto marcado como tres punto uno, favor de manifestarlo de manera económica. Aprobado. Continuando con el cuarto punto del orden del día, se solicita la diputada secretaria, anuncia las comunicaciones turnadas por el pleno. Como lo instruye, diputado presidente, punto cuatro punto uno, iniciativa que reforma el artículo dos, y adicional el artículo treinta y dos bis de la ley de obra pública del estado de Jalisco y de sus municipios, bajo número de infolec veinticinco ochenta y dos. Y respecto al punto cuatro punto dos, corresponde a la iniciativa que reforma el artículo veintisiete numeral uno de la ley de coordinación metropolitana del estado de Jalisco, bajo el número de infolec veintiséis veintiuno. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Con fundamento al artículo ciento uno, numeral uno de la ley orgánica de poder legislativo del estado de Jalisco, esta presidencia turna al órgano técnico de gestión metropolitana y lo instruye para que dictamine los puntos marcados como cuatro punto uno y cuatro punto dos. Pasando al quinto punto orden del día, en asuntos generales, quiero informarles, bueno, primero preguntarles si tienen algún asunto general que tratar. Quisiera informarles que derivado de una serie de foros, mesas de trabajo e incluso iniciativas, hemos avanzado en todo lo que respecta a la constitución de la denominada zona interesatal Puerto Vallarta, Valle de Banderas. Los objetivos que son contundentes es construir un marco jurídico innovador con horizonte ejecutivo para la zona metropolitana interesatal para contribuir en el trazo de una ruta jurídica entre ambos congresos estatales y las respectivas comisiones, abierta obviamente a la participación de tanto de los sectores sociales como la participación empresarial. En este diálogo para establecer las acciones que nos permiten el avance de este andamaje jurídico, en trabajo en conjunto y homologado en el ámbito legislativo, este proyecto que es de gran envergadura, busca que se consolide de manera integral, además de generar la apertura de nuestro congreso hacia la aportación del conocimiento y esa experiencia. Por ello, el congreso estatal de Nayarit tuvo a bien crear, buscar con base a la legislación que aprobamos en este estado, presentar, homologar la ley de coordinación metropolitana, basándose en nuestra legislación y en una colaboración que ha sido permanente entre el órgano técnico y la respectiva instancia técnica de aquel congreso, se ha logrado una convergencia en la colaboración y por ello hace unos días celebramos una reunión de trabajo en la que aparte asistieron los miembros de la asociación de empresarios de Puerto Vallarta, Vallada de Banderas, donde también presentaron un documento de trabajo de una labor que han venido, obviamente circularemos a todos, cada uno de ustedes, que es un compendio muy importante de todas las acciones que se han venido haciendo, objetivos y metas que están pendientes de realizarse, porque bueno, además de lo que nos compete a nosotros, que es el tema legislativo y que hay que decirlo, concluimos, porque todo lo que requiere de reformas a nuestra legislación ya están hechas, aprobadas afortunadamente y hoy estamos nada más en espera de la aprobación que esperamos se haga este mismo mes en el congreso de Nayarit, para que hayamos culminado con todo el proceso legislativo. Acompañaríamos ya a los dos municipios que ya por cierto han celebrado convenios de intención y a los dos ejecutivos del estado que han ya también celebrado documentos al respecto, para que se pueda por fin generar la posibilidad de que se decrete la primera área interestatal metropolitana del país y por cierto la única convocación turística de recalcar que en este caso quien encabeza y encabezaría todo este esquema de coordinación es la Sedatu del gobierno federal, porque en este tipo de asociación, de este tipo de reconocimiento y distancia es el gobierno federal a través de la Sedatu que por cierto ha sido un impulso muy importante este proceso y quien ha dejado ver la posibilidad de concretar una gran inversión para esta región que tiene que ver con un anhelado puente llamado federación que detonaría el crecimiento de ambas zonas, además del apoyo a las zonas que tienen un marcado deterioro o desigualdad con este boom económico que se da en las zonas turísticas también se genera un cinturón de miseria que afortunadamente se está atendiendo de una forma adecuada por los tres niveles de gobierno. Yo quisiera celebrar en principio que en este en este objetivo los tres niveles de gobierno están trabajando de una forma muy coordinada, gobierno federal, los dos gobiernos estatales, los dos municipios involucrados y que los dos congresos hemos logrado tener esta comunicación. Entonces quisiera pedirles si tienen a bien dejar en la mesa una propuesta porque se planteó que la cuarta mesa y tal vez sería ya la última en termos de proceso legislativo y de revisión de normatividad fuera en esta ciudad de Guadalajara por petición propia de los legisladores de Nayarit y que pudiera plantearse como la fecha posible para concretar la reunión el catorce de octubre. Entonces estaríamos buscando culminar todo el proceso legislativo, todo el proceso de andamiaje jurídico a más tardar el catorce de octubre para ya dejar en aptitud de que los actos pendientes se pudieran realizar y que lo que hemos anhelado es que en este año del dos mil diecinueve se concrete esta área metropolitana interestatal y que con ello obviamente los dos estados y la región en particular tendrían un desarrollo muy importante. Es cuanto. En este momento me permito ceder el uso de la voz a la titular de órgano técnico para que nos enuncie otro asunto general. Gracias diputado. Únicamente informar a los diputados integrantes de esta comisión que la iniciativa correspondiente al Infoleg 1312 turnada y dictaminada a favor por esta comisión en donde se aprueba la propuesta de diputado presente Daniel Robles modificando los artículos 6 y 17 de la ley de coordinación metropolitana de Jalisco a efecto que sea un requisito para declarar un área y o región metropolitana el demostrar las vías de transporte público entre los municipios interesados por lo que esta comisión la comisión de estudios legislativos en el desahogo de la sexta sesión ordinaria el pasado 29 de agosto tuvo a bien adherirse a nuestro dictamen por lo que únicamente esperaremos al pleno del congreso tenga a bien agendar para la primera lectura en los términos planteados. Es cuanto diputado presidente. Esta presidencia pregunta a los presidentes si alguno de ustedes desea hacer uso la voz. Gracias diputado con su venia. Nada más para agradecer al órgano técnico la disposición y la voluntad que tuvieron para procesar la iniciativa. Creo que fue una una situación que viene a blindar los problemas de futuras zonas metropolitanas que se puedan originar. Sabemos que se ha estado trabajando muy fuerte desde esta comisión en consolidar algunas otras áreas metropolitanas que van por muy bien buen camino y esto fue en el sentido de la problemática que vivíamos en Zapotlanejo desde su incorporación a la zona metropolitana cuando bien quedamos adscritos solamente en el papel y los y quienes vivimos en Zapotlanejo pues aún tenemos que pagar casi 50 pesos para llegar a al centro de la ciudad de Guadalajara y eso bueno creo que va a ser muy productivo para que en lo sucesivo podamos garantizarle conectividad a la gente y que pues con lo con el mismo precio del del camión urbano podamos llegar a nuestro trabajo y a nuestra actividad diaria. Entonces muchas gracias diputado por por la oportuna intervención a las demás comisiones que si lo tuvieron a bien también procesar y esperemos que ya en el pleno pueda pues transitar para que esto ya sea realidad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias diputado. Yo quisiera dejar en la mesa de esta comisión a los integrantes la petición, la posibilidad de que una vez que se apruebe esta reforma que yo creo que hay todas las condiciones para que se apruebe por los compañeros diputados podamos convocar al secretario del transporte a una reunión con esta comisión para que se viesen los pormenores y podamos hacer efectivo esta norma en el interés de los de los habitantes de este importante municipio y que no sigan padeciendo la circunstancia que hoy el diputado ha denunciado y ha señalado en su momento. En el uso de la voz, la diputada secretaria. Gracias diputado. Una vez desahogado los puntos del orden del día, instruyo a la licenciada Patricia Mestas Torres, titular del órgano técnico de esta comisión, para que elabore el acta respectiva, es cuando diputado presidente. Gracias diputada. Agotados los puntos del orden del día, siendo las nueve treinta y un horas del día, se declara terminar la décima sesión ordinaria, haciendo el conocimiento a los miembros de la comisión, que serán citados para una próxima sesión de la comisión con la de biencipación. Muchas gracias. 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 Gracias.